y hola hola yo soy selena y el día de hoy es súper contenta y con mucho miedo pero estoy contenta porque tú estás aquí en mi vídeo y todo mi bella gente bienvenidos a un nuevo vídeo les cuento que hay una gran aventura porque me estoy dirigiendo a el vital que queda en el departamento de chalatunengo el salvador pero selena que es el vital en serio que es una montaña es lo más alto del salvador saben entonces ya más adelante les voy a contar información pero hoy les quiero grabar cómo es el camino para ir a el vital que dios me ayude chiflaron que dios me ayude porque me han contado que es muy muy se puede decir peligroso pero también a la vez es un poco difícil porque tienes que llegar a tener un control de tus nervios revisar que el carro esté bien bueno en sí hay mucho mucho por qué vivir hoy así que mi gente acompáñenme a vivir esta aventura si no termino mi intro es porque estoy súper nerviosa no crean que la quiero hacer larga simplemente estoy nerviosa espero que no me sorprendan estas curvas y si no pues yo la voy a sorprender ahí no sin duda alguna estoy muy nerviosa pero vámonos no 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 Gracias por ver el video. Bueno, voy experimentando algo nuevo que sin duda alguna yo jamás había venido al pital y solo les puedo decir que me ha sorprendido, ay Cristo, me ha sorprendido de ver cuántas urbas hay. ¡Un mirador! ¡Qué chivo! Me acabo de bajar porque les cuento que de este lado hay un mirador, incluso hay muchos carros que están parqueados porque están aprovechando poder ver la vista que tienen desde acá. Es un paisaje muy, muy bello que sin duda alguna zona totalmente verde que no les puedo, yo no les puedo explicar. Yo quisiera transmitirles a ustedes, transmitir de verdad lo que yo siento al estar viendo toda esa naturaleza, pero yo se los voy a dejar para que lo puedan apreciar. Allá está el mirador y vean, esta es la belleza que tenemos desde acá. Es impresionante, puedo ver que hay mucho cultivo, incluso mucha zona boscosa. ¡Cristo! Allá hay una calle, Dios santo. Wow, es cierto, allá hay una calle y allá hay un pícat, incluso miren, ahí se ha quedado y qué interesante porque veo que hay muchas personas que vienen a pie. Lo que yo estoy viendo es que toda esta zona es full cultivos, pero ¿qué pasa? Aquí no se da cualquier cultivo porque estoy en una zona súper, súper fría. Yo hasta el momento me siento bien, pero no me quiero imaginar cómo va a estar en la noche. Ay, mi madre, vean cómo vienen estos camiones. ¡Ay, Cristo! ¡Ay, Dios! Que Diosito los acompañe para abajo, señores y señoras. Es muy normal que por decisión propia, de repente hay personas que no quieran ir en transporte, sino que prefieren caminar. Entonces, hay muchas personas que prefieren hacerlo. Y la verdad que decirte que ha de ser una aventura bastante inigualable y que ha de ser espectacular vivir esa aventura. Echarte tanto caminando tantos kilómetros ha de ser súper bonito. Ya cuando vaya más arriba yo les voy a grabar cómo las personas van porque ya a este punto ya se ocultaron, ya no las veo. Entonces, les voy a seguir grabando el camino. Miren, en serio les digo, a mí me ha dejado un poco asustada y estoy asustada. Porque la mayoría me ha dicho, Selena, cuando vas al Pital vas a encontrar muchas cruces en el camino. Porque eso significa que a los carros se les calientan los frenos, que de repente a los carros se les calientan los frenos. Hay accidentes, hay de todo. Entonces, que Diosito nos guarde en esta aventura que hoy vamos a vivir. Y que sin duda alguna, siempre con precaución, con mucha cautela, espero que todo nos salga bien. Y sobre todo, mi gente, que si ustedes un día de repente viven aventuras así, no importa. De verdad, siempre tengan mucha precaución, mucho cuidado porque es lo más, más importante. Medio se ve, medio se ve acá las personas que van allá, pero a la vuelta ya van muchas más. Miren, hay unas curvas que Dios santo me he dejado, me han dejado así como que digo yo, puchita, de verdad. Miren, este viene frenando con todo. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ah, me da algo! ¡Me muena asteriza la piel! De este lado, o sea, de toda esta zona, es muy normal que te encontres camiones así, o sea, pesados, porque traen cultivos. A ver, vamos a ir entonces avanzando para... A ver cómo nos va. ¡Ay, no! Es que estoy nerviosa. Pero bueno, vamos allá. Antes que todo, que antes que me vaya, les quiero decir que no me aguanté las ganas por ir al mirador, así que voy para allá y les quiero mostrar cómo está el mirador acá. Pero hay muchos vehículos que están parqueados aquí porque están aprovechando la visa y conociendo también, disfrutando, que es lo que todos queremos. Es una súper aventura venir en moto, me lo imagino, pero con mucha precaución siempre. Yo soy muy miedosa a las motos, pero hay muchas personas que les gusta la adrenalina y pues qué bien, qué bien. ¡Eh, llegamos al mirador! Vean, este es el mirador que está aquí. Y bueno, esta es la vista, súper bonita. Todo suene verde. ¡Qué belleza! ¡Wow! ¡Miren, ahí hay una casa! ¡Qué increíble! ¡Me encanta! No pensé que hubiese una casa aquí, pero veo que sí, ahí hay una casa. Allá hay otra, miren, ahí hay otra. ¡Wow! ¡Me encanta! Bueno, hoy sí, vamos allá. Miren, lo que les decía es que aquí es muy normal que bajen estos camiones que son de ventajitas y verduras, porque les decía que acá se cultivan mucho verduras, bueno, frutas y verduras, pero no cualquier fruta, eso sí. Miren la cuadrimoto que va ahí, eso está súper bien. Me gusta más una cuadrimoto que una moto. Ah, vean cuántas personas van caminando ya, porque les mencionaba que es opcional, que de repente querer vivir esta aventura también te puedes arriesgar a que literal yo me arriesgaría porque me quedaría a mitad del camino si me fuera caminando. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuánta zona verde! Ya no hemos encontrado de las curvas aquellas que al principio en serio que les hubiese querido grabar, pero eran unas curvas, Dios santo, que si no te agarras bien te bajas en la cabeza por ahí. Así como yo soy, creo que sí. ¡Qué bonito! Ya voy sintiendo el gran cambio del tema, porque traía calor, pero ahora ya no, ya no se siente tanto calor y un aire súper, súper rico. Pero sí, sí va a valer la pena, porque yo creo que no hay nada mejor que darse una escapadita donde hay mucha naturaleza y vivir algo nuevo. Así que, a ver, ¿qué nos espera? El frío me imagino que va a estar riquísimo. A ver si me alcanzan las cositas que traje, porque fíjense que yo me traje todas las colchas posibles. Aquí va, en serio que vas a encontrar mucho donde quedarte. Cabañas, por ejemplo, es muy normal encontrar aquí. Hay muchos hoteles también. Y hasta la cima tengo entendido que solo puedes estar yendo a acampar. ¡Wow! Lo que les mencionaba de todo el cultivo que hay, aquí tengo entendido que aquí sea mucho la fresa. Incluso ya les voy a mostrar un rótulo que veo por aquí, que dice que es la casa de las fresas. Vean, ahí dice la casa de las fresas. ¡Uh! ¡Cuánto cultivo! Me faltaba, de verdad, me faltaba por conocer esta zona porque no sabía ni cómo era. Y hoy sí que estoy súper sorprendida. ¡Vamos! Me faltaba, de verdad, me faltaba, de verdad. Me faltaba, de verdad, me faltaba, de verdad. Me faltaba, de verdad, me faltaba, de verdad. ah jugado vean este cambio va súper despacio pero es que vean nada más como es la calle miren saben que me agarro bien de aquí y vámonos démosle agarrense si de repente ven ustedes que el teléfono se mueve mucho que la toma no va quedando perfecta por favor me pueden comprender porque hay mucho movimiento ay mi madre wow dios qué estrecha es la calle wow ya me mando frío porque llevo las manos afuera llevo ay ya pase gracias ay dios aquí vamos bueno es que a mí lo que me da es un ataque de risa cuando me agarra o sea cuando voy en lugares así que voy va de brincar me agarra un ataque de risa bueno de verdad les digo que ay me va dando algo viene un pica en este caso que se hace tiene que ver uno como se aparta hoy nos dieron el chance gracias señores que les vaya muy bien gracias miren les quería decir que cuando yo así voy va de brincar de verdad que me da una risa y no es por nervios sino que ay creo que dejaré de grabar un momento porque en serio creo que no se va a ver bien esto se va a ver bien chistoso y les van a doler a ustedes los ojos de tanto ver que se mueve entonces creo que voy a dejar de grabar un momentito seguiré riéndome porque cuando voy brincando me da mucha risa bienvenidos a el pita ay dios que bonito ay ay aquí vamos aquí vamos que increíble vean ya tengo el ticket y me costó 5 por persona porque me dieron para acampar pero yo me voy a estar quedando en un lugar por ahí que está ahí más adelante van a ver tienen que estar pendientes de el canal para que puedan estar apreciando los vídeos que se vienen hay soldados de bien soldados qué chivo entonces la entrada cuesta 3 dólares pero como me quedaré pague 5 es por persona bienvenidos al pita lo más alto de el salvador ay dios solamente escuchar eso leer eso a mí me da algo porque yo no sé cómo me va a ir en la noche que dios me ayude y que la colcha me abrigue porque sí es muy bonito poder ver que hay lugares donde te puedes hospedar incluso ya dentro del pital porque si se fijan ya pagamos la entrada y prácticamente estamos en propiedad privada ya y puedo ver que hay cabañas guau qué belleza está un poco pero se ve muy bonito al menos lo que estoy viendo desde acá vean cuántas hortencias hay qué bonito y he llegado a mi destino donde yo me voy a estar hospedando el día de hoy ay me cansé yo como siempre como mucho hago muchos vídeos de engordación y ya después no aguanto caminar ay qué frío ay está súper helado a ver espérense les quiero mostrar la vista desde acá se ve un poco nublado sin embargo les quiero mencionar que ya está por casi casi que oscurece así que antes que se vaya la luz del sol les muestro vean qué hermoso está un poco nublado sí porque todavía no podemos apreciarlo pero sí les puedo decir este lugar es bellísimo y me encanta de verdad poder apreciar tanta pero tanta naturaleza y ver cuántas hortencias tan chulas que tienen aquí pero bueno yo me voy a ir despidiendo de este vídeo espero que te haya gustado este vídeo que dejes tu bonito like y que puedas compartir el vídeo porque me vas a ayudar muchísimo y sobre todo saben desde ya les recomiendo si ustedes tienen la oportunidad de venir para el pital por favor con mucha cautela mucha precaución porque ya ustedes vieron cómo es el camino yo por un momento de verdad les digo me quedé así como que hay juve madre hay juve madre hoy sí ya ya vale que eso así así se lo digo pero miren no pasó nada gracias a dios espero que el regreso también sea un éxito y pues nada hoy sí me despido nos vemos en el próximo vídeo ¡Woohoo!